Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Tengo una pregunta antes de iniciar. Sí, dígame. Con la asistencia, ¿en este curso no se pasa asistencia? No, no se pasa asistencia. Solamente se lleva como una bitácora, porque recuérdese que Zoom nos tira la lista de asistencia automáticamente de quienes han ingresado. Ah, ok, perfecto. Saludarme de que me había quedado ayer, porque en la clase anterior que había tenido de un módulo de inglés, sí nos pasaban como que la lista de asistencia, pero gracias por soltar mi duda. Ah, sí, creo que ellos sí pasan lista de asistencia. Pero acá creo que la hacen por medio de Zoom. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 2 de Excel Básico. Les estoy presentando en este momento, como siempre, en nuestra aula virtual. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ingresar y ir trabajando todas las actividades que se encuentran acá en el aula. Este día, miren, nos corresponde la actividad número 2, que sería ya trabajar como unas de los documentos que les coloqué. Este día, por medio del grupo de WhatsApp, era sobre este tema. Todas aquellas combinaciones de teclas que nosotros deberíamos de saber para utilizar de la mejor manera Excel. Bueno, espero que cada uno de ustedes haya podido visualizar acá el contenido, que igualmente hayan podido descargar la plantilla de Excel que se encuentra acá y que nuestro docente nos da como una explicación de cómo poder navegar en lo que sería una hoja. Además de eso, recuérdense que ustedes tienen un laboratorio corto. Entonces, nosotros tenemos tema, tenemos video y para este caso, miren, para la segunda clase corresponde a lo que es nuestro primer laboratorio. Es importante que ustedes puedan ingresar. No vayan acumulando el de dejarlo hasta después. Entonces, ustedes tienen el aula abierto 24-7. Pueden ir a su ritmo trabajando cada una de las actividades que se encuentran acá. Nuevamente les digo, no se trata que usted ingrese y hasta ahí, ¿verdad? Me vio, vio, así como yo lo hago ahorita en este momento y ya paso a la siguiente lección. Sino que se trata que usted vaya viendo cada una de las actividades. También quiero mencionarles que por cada actividad vista le va a ir apareciendo un chequecito. Y este chequecito significa que usted ya visualizó. También se han podido dar cuenta que cuando ingresamos podemos darle continuar con el curso. O sea, que nos va a llevar exactamente donde ustedes han finalizado con lo que serían las actividades que han visto dentro del aula virtual. Entonces, quiero invitarlos a que puedan trabajar con cada una de las actividades que se encuentran acá. Y también el grupo de WhatsApp estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Ustedes solamente coloquen ahí la consulta que tengan y con gusto yo les puedo contestar en el grupo o contestarle en el privado. Lo importante es que podamos despejar todas esas dudas que tengamos acerca de la información que encontremos en el habla virtual. Muy bien, miren, voy a pasar a compartir lo que sería mi presentación de este día. Como siempre, voy a presentar lo que es nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Si por último, cualquier consulta que usted tenga, me la puede hacer. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Ayer los dejé con una pregunta y les dije de que nosotros íbamos a estar o con una interrogante en la cual íbamos a aprender a trabajar tipos de combinaciones, a que ustedes aprendieran a trabajar la parte técnica de Excel que es importante. Pero antes, miren, quiero mostrarles en pantalla lo que es la diapositiva, lo que sería lo que aprendimos el día de ayer. Aprendimos qué es una barra de acceso rápido, qué es una barra de título, qué es la cinta de opciones, a minimizarla, a maximizarla, a saber qué es la barra de fórmula, nuestro cuadro de nombre, qué es una celda, qué es una hoja, cómo poder sacarle y enseñar tres métodos para poderlo hacer. Tenemos nuestra barra de desplazamiento en la cual nosotros podemos irnos hacia abajo o hacia la derecha. Tenemos en este caso nuestras vistas y tenemos Zoom que hoy vamos a estar trabajando para que ustedes vean el movimiento de acción que agarra cuando nosotros queremos estar visualizando la información mejor, cuando ya tenemos un llenado de celdas un poco más amplio. Además de esto, pudimos destacar qué es una columna o a lo que hace referencia Excel a una columna, que sería por una letra y en este caso a lo que sería una fila, la cual está por valores numéricos. ¿Se recuerdan que les mencionaba que nosotros tenemos un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas y que tenemos dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro columnas, donde las dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro columnas, la última referencia que vamos a ver sería la XFT. Sí, solo permítanme, quiero realizar algo acá, porque no cambié mi nombre. Sí, no, ahí van a estar viendo el nombre de inglés corporativo. Muy bien, voy a continuar acá presentándoles. Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros estuvimos trabajando el día de ayer, conociendo un poco de la parte técnica de Excel. Ya ustedes ya vieron que son grupos, que son comandos, que son indicadores de diálogo, que son importantes tomarlos la palabra como referencia para que podamos realizar mejores, en este caso, lo que serían las acciones. También quiero mencionarles que dentro de lo que sería nuestra distribución de ventanas de Excel, es importante que nosotros sepamos cuál es el botón de minimizar, maximizar y cerrar, saber en este caso el funcionamiento de cómo poder minimizar y maximizar nuestras cintas opciones y algo importante, poder acceder a los comandos que más utilizamos dentro de nuestra barra de acceso rápido. Y hoy voy a iniciar explicándoles esa acción. Cómo poder colocar dentro de lo que sería mi barra de acceso rápido, todos aquellos comandos que yo frecuentemente utilizo en Excel. Nosotros, cuando tenemos nuestra barra de acceso rápido o cuando abrimos por primera vez un libro de Excel, y es por eso que voy a pasar a compartirles en este momento el libro de Excel, automáticamente nos va a aparecer de esta forma. Miren, nos aparece solamente el comando de guardar, el de hacer y el de rehacer. Ahora, ¿qué hago para poder colocar más comandos y personalizarlos en mi cinta de opción? Yo tengo dos formas para poderlo hacer. La primera es que yo me puedo ir a lo que es el indicador de que se encuentra al final de mi barra de acceso rápido, irme a la opción de más comandos y acá, miren, en la opción donde dice comandos a utilizar, yo busco acá todos los comandos y quiero que se den cuenta que me da una lista desplegable en orden alfabético de todos los comandos que se encuentran dentro de Excel. Pero al ir a buscar cada uno de estos comandos, se me haría muy difícil estar realizando esta acción. Entonces, esta no sería una buena alternativa, aunque lo podemos hacer. Otra forma es que dentro del cuadro que se abre de Excel, quiero que visualicen que ya aparecen acá algunos comandos. Por ejemplo, guardar, que ya se encuentra el chequecito porque ya lo tengo dentro de mi barra de acceso rápido. Hacer y rehacer, que son los dos comandos que se encuentran acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar a nuevo. Vean cómo automáticamente va apareciendo. Voy a colocar a abrir. Voy a colocar, por ejemplo, vista previa de impresión e imprimir. Y entonces ya tengo el comando de guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir y vista previa de impresión e imprimir. ¿Qué sucede cuando yo quiero colocar más comandos, pero no se encuentran acá? Ah, ya les enseñé una de las formas, es irme a más comandos e ir a buscarlo en orden alfabético. Pero otra forma que les quiero mostrar y que es como la que más se utiliza en Excel para colocar comandos en mi barra de acceso rápido es y yéndome a cualquiera de las pestañas donde se encuentre ese comando. En este caso, en este caso, yo voy a colocar captura de pantalla. Me voy a la pestaña de insertar al grupo de ilustración y dentro del grupo de ilustración, yo tengo el comando captura de pantalla. Bueno, para poderlo colocar dentro de mi barra de acceso rápido, yo doy clic derecho y quiero que se den cuenta que clic derecho dice la. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Gracias, disculpen, pero acá en mi caso está cayendo una tormenta. Sí, sí, sí. Saben que se me iba a ir la corriente, perdón. Miren que hasta la laptop había encendido ya, pero ya vino la corriente, ya vino la corriente. Disculpa yo el caso. Muy bien, voy a continuar entonces acá. Sí, 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 sí. Yo creo que ahora ya no se tiene problemas. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Hola, ¿pueden visualizar mi pantalla? Hola. Se puede ver. Gracias. Sí, pero el audio no se le escucha bien. Por lo menos yo usaré. Los demás me escuchan. ¿Hola? Sí, podemos visualizar, pero un poco distorsionado el audio. Ah, muy bien. Ahí también hay que volver. Gracias. Sí, ¿puedo? Sí. Sí. Acá, muy bien. Sí. No, sí. No, no. No, no, no. No,o. No, no, no. Ahora sí, ya me escuchan mejor. Hola, ahora sí ya me escuchan mejor. No me escuchan. Hola, no me escuchan. Se escucha entrecortado el audio. Se escucha un poco. Hoy sí me pueden escuchar bien. ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Me dicen por favor si me pueden escuchar. Hola, ¿me escuchan? Hola. Me dicen si me escuchan ahora bien, por favor. Ahora sí. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. La disculpa del caso, pero en verdad que está cayendo una gran tormenta acá por mi casa. Y créanme de que estoy haciendo todo lo posible para que no se escuche mucho el ruido. Muy bien, entonces les mencionaba que una de las formas en las cuales nosotros podemos colocar más comandos, no yéndonos a más comandos y buscarlos de un orden alfabético, es yéndome a la pestaña donde se encuentra el comando, que en este caso sería pestaña de insertar grupo de ilustración. Y quiero que vean que al darle clic derecho, automáticamente lo único que hago es decirle agregar a la barra de acceso rápido. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, aparece acá. Voy nuevamente a hacerlo con otro. Quiero colocar en este caso acá lo que corresponde al gráfico de columna. ¿Qué hago? Darle clic derecho sobre el comando, darle la opción agregar a la barra de acceso rápido y vean que automáticamente se va agregando acá. Esas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar, en este caso, comandos dentro de nuestra barra de acceso rápido. Les mencionaba que esta acción se hace cuando todos aquellos comandos que ustedes utilizan frecuentemente, en vez de estar yendo a la pestaña y al grupo donde se encuentran, se colocan acá. Y entonces ya acá ya los tenemos directos. ¿Por qué se le llama directo? Porque al darle un clic sobre el comando, automáticamente realiza la acción que quiero. Por ejemplo, yo quiero recortar acá. Quiero que se den cuenta que ya automáticamente me hizo el recorte de una de las pantallas que me presenta, en este caso, lo que sería acá dentro de mi computadora. Si, por ejemplo, yo quiero ver lo que sería una vista previa de impresión, igual, automáticamente me va a llevar a la vista previa y yo voy a poder estar visualizándola acá. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. ¿Hola? Sí. Para los demás, ¿queda claro? No sé si ahora ya se escucha. Creo que Ana Cristina me estaba diciendo que no se escuchaba muy bien. No sé si ahora ya se escucha mejor. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, voy a llamar. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Quiero mostrarles que cuando nosotros estamos trabajando en lo que corresponde a lo que son celdas, nosotros tenemos diferentes formas de poder realizar cambios. Y es por eso que hice esta estructura, miren, en esta hoja, para que ustedes pudieran visualizarla. Cuando yo estoy trabajando texto dentro de lo que corresponde a celdas, dice la teoría que una de las formas en las cuales yo puedo aplicar es colocándome entre lo que sería la columna donde se encuentra la información, porque quiero destacar acá, miren, que aunque aparezca la palabra L y la letra S dentro de la celda B2, mi barra de fórmulas no me está indicando que dentro de ella se encuentra información, sino que la información se encuentra dentro de la celda C2. Entonces, acá sí hay texto. En esta celda es donde yo he colocado esta información. Es importante saber que cuando una celda no tiene el tamaño que necesito para que pueda visualizarse la información, una de las formas en las cuales podemos trabajar es manteniendo clic izquierdo presionado entre la celda que se encuentra en la información y la celda que continúa. Y al dar y mantener clic izquierdo presionado 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 hacia el lado derecho y vean que automáticamente yo he realizado un ancho de columna y me ha dado ya el tamaño que necesito. Pero esa es una forma de poderlo trabajar. Otra forma que me dice la teoría es que nuevamente me vuelvo a posicionar entre la celda o en este caso la columna donde se encuentra la información y doy doble clic rápido. Miren, nuevamente voy a volverlo a hacer acá. Doy doble clic rápido y él realiza la acción que yo quiero. Pero ahora bien, recuérdense que este día. Lady dice que no se escucha bien. Los demás me escuchan. Hace ratito se le fue el audio. Ah, pero ahorita ya se escucha. Sí, ya se vuelve a escuchar. Muy bien, entonces lo que les mencionaba. Sé que hay periodos cortos donde no se escucha. Pero hoy sí ya tengo bien mi internet. Ya me están fallando. Pero ahorita sí ya me están escuchando bien. No se preocupen porque creo que la grabación no va a quedar eso cortado que ustedes están poniendo en este momento. Creo que acá ya tengo aquí. Muy bien, voy a continuar acá y si no, ustedes sigan comentando casi no se escucha bien. Yo voy a revisar el audio y si no, nuevamente vuelvo a grabarlo. Lo que se me fue nuevamente. Ok, yo creo que ahora sí ya me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, pues creo que ya me estoy conectando con el internet de acá de casa porque estaba con el tele. Yo creo que ahora me voy a escuchar mejor. Muy bien, entonces les mencionaba acá que una de las formas en las cuales nosotros podemos maximizar o hacer más pequeña lo que sería nuestra celda es posicionándonos acá. Entonces él tiene tanto. Si yo movilizo hacia la izquierda, yo debo de tener un ancho más pequeño. Y si yo movilizo hacia la derecha, entonces mi ancho se hace más grande. Esto es cuando respecta en este caso a columna. Si yo lo quiero hacer con lo que corresponde a filas, entonces igual nuevamente me vuelvo a colocar. Vean, por favor, entre lo que sería la intersección entre una fila y otra. Nuevamente vuelvo a mantener clic izquierdo presionado y quiero que vean que automáticamente yo puedo realizar el alto que corresponde a lo que sería una fila. Entonces nosotros podemos darle ancho y podemos dar en este caso la acción de lo que sería alto. También quiero comentarles que cuando estas acciones nosotros las queremos hacer de otra forma, ahora vamos a trabajar con combinaciones de tecla. Quiero mencionarles acá, miren, que una de las formas prácticas y útiles para poder trabajar combinaciones de tecla, nosotros tenemos una tecla maestra de Excel. ¿Y por qué se le llama maestra? Porque es la tecla que nos da la mayoría de funciones de todas las pestañas, grupos o mando que se encuentran dentro de Excel. No sé si alguien de ustedes la conoce, ¿cuál sería esa tecla? Control, tal vez. No, no es control. Muy bien, les voy a decir, la tecla que se utiliza frecuentemente, si no diría siempre en Excel, que nos ayuda o nos facilita a poder manejar el entorno de nuestras pestañas, grupos y comandos en la tecla alto. Bueno, quiero que visualicen en este momento mi pantalla y si ustedes se están dando cuenta, están apareciendo en este momento. ¿Qué tal? Hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, se escucha. Gracias. Es posible comentar. No sé por qué me están tirando a ustedes. Muy bien. Entonces, les mencionaba acá, miren que nuestra tecla maestra es ALT. Esta tecla me ayuda a que yo pueda irme orientando y movilizándome dentro de lo que sería el entorno de Excel. Por ejemplo, si yo quisiera ir a realizar lo que sería una serie de las celdas que se encuentran acá, entonces, yo lo que tengo que hacer es seleccionar primero, en este caso, miren, la movilización lo voy a hacer por medio de mis teclas de función. ¿Qué teclas debo mover acá? ¿Qué teclas debo mover acá? Las teclas de dirección. Al movilizarlas, yo voy a presionar, en este caso, chip, y me voy a ir hacia abajo. Quiero que se den cuenta que manteniendo chip presionado y tecla de cursora, yo tengo una selección. ¿Qué sucede si yo quiero crear una copia de esta palabra en todas las celdas que tengo seleccionadas? Yo voy a presionar, por ejemplo, mi tecla maestra, que sería ALT. Si, por ejemplo, yo quisiera realizar la acción de serie de este texto, lo único que tengo que hacer es presionar, en este caso, O, y yo me he ido en este momento para la pestaña de inicio. Quiero que se den cuenta que automáticamente se han colocado números, combinaciones de letras, combinaciones de números y letras dentro de lo que son mis comandos. Yo necesito utilizar el comando de serie. Para eso, el comando de serie se encuentra en el grupo modificado. Entonces, voy a dar las teclas, y en este caso serían GE, para poder abrir el comando de serie. Y me dice que para poder colocar en este momento la ventana de serie, debo de presionar la letra S. Entonces, se abre este cuadro, que igualmente ustedes lo pueden hacer con click, o en este caso con el mouse. Voy a darle tabulación. Quiero que se den cuenta cómo me estoy movilizando en este momento. Y lo que voy a crear es un autorrelleno de este texto. No he tocado mouse. Si ustedes ven, mi puntero se encuentra ahí donde yo lo dejé. Acá se encuentra, miren. Entonces, ¿qué sucede acá? Que al mantener en este caso presionado lo que sería shift, nuevamente puedo crear lo que es la selección de celda. Nuevamente, miren, voy a presionar O. Voy a presionar en este caso, bueno, ALT. He presionado O, voy a presionar GE, vuelvo a presionar S ahora más rápido. Coloco tabulación, tecla de cursora para irme a autorrellenar. En este caso, ENTER. Y automáticamente estoy creando la acción. Si, por ejemplo, yo quisiera colocar este texto en negrita, yo tengo también tecla de combinación que al presionar control y, en este caso, la tecla N me convierte mi contexto, la letra que tengo ahí, en negrita automáticamente. Y si ustedes ven, miren, mi puntero sigue en H2. Ahí se encuentra el puntero en cruz blanca. ¿Por qué? Porque todo lo estoy haciendo con la realización de combinaciones de tecla. ¿Qué sucede si yo quisiera guardar nuevamente este libro? Ah, tecla mágica, ALT. ¿Qué tengo que hacer para irme al chivo? Tengo que presionar la tecla A. Ustedes ven, he cambiado de pantalla. ¿Qué hago para guardar cómo? Voy a presionar V. ¿Qué hago para poder guardarlo en mi escritorio? ¿Cuál sería el número de letra que debo de presionar en este momento? O número. ¿Ajá? 11. No. ¿Qué letra o número debo de presionar para irme a mi escritorio? Ah, 8. Ok. Entonces, voy a presionar 8. Y vean que, miren, no estoy tocando mouse. Todo lo estoy haciendo con lo que sería combinaciones de tecla. Acá le voy a colocar ahora el nombre de Vanessa y automáticamente le doy Enter. Quiero que vean la barra de título. Ya aparece el nombre Vanessa. Y yo sigo con mi puntero, que en este caso es la colocación de mi mouse, sobre la celda, en este caso, H. ¿Queda claro la forma de poder utilizar la tecla Alt? Sí. 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 Muy amado. Fíjense, por favor, miren, yo quiero que ustedes empiecen a reconocer la forma de poder utilizar mi puntero dentro de mi área de trabajo. Mi puntero tiene diferentes formas de visualización. Y para eso, miren, quiero mostrarles que cuando yo tengo cruz blanca, cruz blanca significa que yo puedo seleccionar, que yo puedo dentro de la celda, digitar. Dice la teoría que tenemos tres formas de poder colocar un texto. La primera es posicionándome en la celda y colocar el texto. La segunda es dándole doble clic sobre la celda y colocando el texto. Y la tercera forma es posicionándome en la celda, pero yéndome a la barra de fórmula y colocar el texto. Si ustedes ven, mi puntero se dirigió a la barra de fórmula. He colocado ahí el texto, pero por encontrarme dentro de la celda, automáticamente yo coloqué el texto ahí. Esas serían tres formas para poderlo hacer. Ahora bien, nosotros tenemos selecciones de rango. Rango significa la selección de varias celdas. Y quiero que vean que yo puedo volver mi puntero ahora bidireccional. Bidireccional significa que puedo mover a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Entonces ahora voy a hacer un movimiento y vean para dónde me estoy llevando el texto. Nuevamente, miren, bidireccional, muevo y ya sea un rango de una columna, ya sea un texto de una celda, yo puedo realizar la acción colocando mi puntero bidireccional. Y tengo el último que se llama, o a lo que yo le llamo, cruz negra. Cruz negra me hace rellenar la celda de información. Vean que automáticamente muevo hacia la izquierda o muevo hacia la derecha mi puntero con cruz negra. Yo puedo realizar la selección o colocar dentro de las celdas del rango que tengo el texto o la misma información. Y ojo, no estoy ni copiando, ni estoy ni cortando, ni dándole la combinación de teclas control C, ni control V, ni control X, sino que lo estamos haciendo con la diferente forma que Excel tiene para poder seleccionar. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, queda claro. Gracias. Muy bien. Fíjense ahora, miren. Cuando nosotros creamos rellenos de celda, así como yo lo voy a hacer en este momento acá, yo tengo diferentes formas de poder seleccionar. Ya les enseñé que podemos tener un ancho de columna, tanto manteniendo, en este caso, clic izquierdo, haciendo o manteniendo clic izquierdo presionado y moviendo hacia la derecha para que me dé lo que sería un ancho más grande, o puedo hacerlo hacia la izquierda para que me disminuya el ancho. Puedo hacerlo igualmente con lo que sería la fila, pero quiero que vean que cuando nosotros tenemos valores numéricos dentro de una celda, Excel toma como error el valor numérico, así como lo están observando en este momento, cuando la celda no tiene el ancho correcto. Cuando una celda, donde haya una fecha, donde encuentren un valor numérico, Excel va a determinar como error numeral. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco todos los errores que tiene Excel. Excel, y este es uno de ellos. Si el ancho de la columna no corresponde a la información de un valor numérico o de una fecha dentro de una celda, Excel lo va a tomar como error numeral. Entonces, quiero enseñarles una tercera forma en la cual nosotros le podemos dar un ancho a lo que sería mi celda o a la columna. Yo me voy, miren, a la pestaña de inicio, al grupo de celdas, dentro de ella yo tengo el comando formato, y al darle un clic a la flecha que aparece allí, me voy a ir a la opción de ancho de columna. Quiero que se den cuenta que el ancho que tengo en este momento es de 2.26, y automáticamente voy a colocar acá que le quiero dar un ancho de 25 y al darle en este caso Enter, agarra el ancho. Vean, por favor, miren, ahí estoy presionando ahorita clic izquierdo para que se den cuenta que también esta es una de las formas en las cuales nosotros le podemos dar un ancho a lo que sería la columna. Si lo quiero hacer para la fila, igual, ¿verdad? Solamente yo me voy a colocar en lo que corresponde la fila. Yo me voy a ir a formato. Podemos realizar la selección de lo que sería la fila. Y vean que automáticamente acá, al darle lo que sería alto de fila, tiene 48.76, lo voy a dejar en 45, y al darle a aceptar, ella automáticamente igual va a realizarse el ancho. Entonces, ahora ya aprendieron tres formas en las cuales nosotros podemos hacer la acción. Manteniendo clic izquierdo presionado, doble clic sobre la celda para que automáticamente se ajuste al ancho que corresponde a la información, o y yéndome al grupo de celda comando formato y darle, en este caso, el ancho o el alto de fila que nosotros queremos. No sé si queda claro eso que acabo de explicar ahorita o tienen alguna pregunta. Está claro. Gracias, muy amable. Entonces, ahora sí, miren, quiero pasar a la opción de celdas no adyacentes. Quiero explicarles las diferentes formas en las cuales podemos llegar a confundir esta acción. Fíjense, por favor, acá, miren, dice la teoría que para poder seleccionar una columna, yo puedo darle un clic sobre ella. Dice que si yo quiero seleccionarlas todas, yo tengo diferentes formas de hacerlo. La primera es dentro de la intersección de la columna A y la fila 1, existe un botón en el cual, si yo le doy un clic, automáticamente realiza la selección, miren, automáticamente realiza la selección. Gracias, Ana Cristina. Gracias, Claudia, por contestar. Muy bien. Entonces, esta sería una forma de poder seleccionar. Otra es que si yo me posiciono en la celda A1 y presiono en este caso lo que sería control shift y tecla de cursora hacia abajo, hace la selección de toda la columna hasta la última fila, o sea, la 1.048.576. Y si yo vuelvo a presionar control shift y muevo cursora hacia la derecha, me mueve o me selecciona hasta la última columna que tengo. Nuevamente, miren, hago lo que sería la acción. Yo, para poderlo realizar, me posiciono en la primera celda, mantengo control shift y tecla de cursora, en este caso, hacia la izquierda. Vean que ahorita lo que hice fue seleccionar la primera fila y control shift, tecla de cursora hacia abajo para poderlo seleccionar todo. Otra forma, les mencionaba que dándole un clic acá, realiza la acción. Estas serían las formas en las cuales yo lo puedo hacer con combinación de tecla o hacerlo con la acción, en este caso, acá, maestra, que me dice Excel. Si usted presiona control shift y barra espaciadora, automáticamente realiza la selección. Donde se encuentre control shift y barra espaciadora, automáticamente hace también toda la selección. Fíjense todas las formas que les estoy enseñando. Entonces, usted lo puede hacer por medio del teclado. Yo, mire, acá estoy moviéndome con el teclado, presiono control shift y barra espaciadora y automáticamente realizo la selección. Nuevamente, presiono, en este caso, una tecla de cursora hacia abajo y quito la selección. Pero, mucho cuidado con esas acciones, porque recuérdense que esto es selección de todo. ¿Qué sucede cuando yo quiero crear celdas no adyacentes? Fíjense, por favor, y nuevamente lo voy a hacer. Si yo presiono control shift hacia abajo, me va a hacer la selección de todo automáticamente. Presiono tecla hacia abajo y lo va a crear. Ahora voy a trabajar con el mouse. Dice que cuando yo trabajo con mouse y teclado en combinación, a eso se le llama celdas no adyacentes. Voy a empezar a seleccionar sin presionar ninguna tecla hasta la fila número 20. Y ahora, miren que ya tengo la primera selección. Voy a mantener control presionado. Al mantener control presionado, yo quiero que estén en cuenta que estoy creando selecciones de celda a lo que se le llama rank. Vean que en este momento, miren, estoy llegando hasta la fila que he determinado que es 20. Y vean que estoy colocando lo que sería una palabra como ejemplo. Cuando usted termine de colocar el texto que usted quiera o de la selección de celdas no adyacentes, puede dejar de presionar control. Pero eso sí, no vaya a dar clic dentro de la celda porque automáticamente va a desaparecer la acción. Si usted quiere darle un color acá, entonces ahora vamos a trabajar con la pestaña de inicio del grupo de fuentes. Y acá tenemos un comando llamado relleno. Le voy a colocar un color de mi preferencia. Y quiero que vean que automáticamente siguen seleccionadas las celdas porque recuérdense que acabo de trabajar celdas no adyacentes. Y puedo nuevamente cambiar al color de mi preferencia. Cuando yo ya tengo el color que quiero, lo único que voy a hacer ahora es darle clic por fuera. Vean que ya se ha colocado la palabra que quería, hola. Me voy a ir para la pestaña de vista y voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula. El día de mañana vamos a estar aprendiendo a trabajar sin las líneas de cuadrícula. Y vean que automáticamente ha quedado la acción. ¿Por qué? Porque trabajé celdas no adyacentes. Y celdas no adyacentes es la combinación que hace control con mi mouse. Y automáticamente yo puedo crear selección. Ahora, les voy a dejar como tarea y ya les voy a colocar en un libro de Excel que van a realizar esta acción que les acabo de enseñar, solo que van a hacerlo con su nombre. O sea, que si me llamo María, entonces tengo que ver cómo poder crear en este caso la M y poder crearlo con celdas no adyacentes. ¿Cuál va a ser la dificultad acá? Que usted no dé clic. Porque al dar clic, usted va a ver que automáticamente, miren, desaparece la acción que yo he realizado. Si usted, al estar trabajando celdas no adyacentes, llega a cometer un error de no trabajarlo en la celda correcta o unirme en este caso a la información, tiene que nuevamente volver a empezar. Porque lo que necesito es que usted aprenda a manejar teclado con su mouse y eso le va a servir mucho en Excel. Créanme que este ejercicio que ustedes me van a realizar le va a ayudar mucho en el manejo de acciones. Y eso le va a hacer lo de esta manera. No sé si queda claro este ejercicio que les acabo de explicar. Sí. Para los demás ha quedado claro. Muy bien. Sí, muchas gracias. Hola, hola. Muy bien, gracias. Fíjense ahora, miren. ¿Se recuerdan que les dije que la tecla Control, Shift y Cursora para abajo realizaba en este caso, miren, lo que sería la selección de todas las celdas? Ahora voy a crear acá, miren, voy a seleccionar, ya que lo tengo en blanco para que ustedes lo puedan ver mejor, voy a crear acá una cuadrícula. Ahora, si usted tiene una cuadrícula dentro de Excel ya trabajada con información o solamente la cuadrícula, que es lo que yo voy a tomar como ejemplo, ahora la tecla Control, Shift y Cursora hacia abajo, que es la acción que estoy, uy, perdón, preguntenme que no lo hice bien. Entonces, esta acción que voy a trabajar en este momento lo va a realizar, lo va a realizar solamente con la selección de las celdas de información que yo tengo dentro de ella. ¿Por qué? Porque Excel, porque Excel toma bien cuando nosotros tenemos información, vean lo que estoy creando acá, porque Excel toma bien la información que yo tengo cuando yo tengo ya celdas dentro de una cuadrícula con información. Nuevamente, miren, yo puedo estar trabajando acá, puedo colocar Control, Shift y Tecla Cursora, que era lo que estaba sucediendo ahorita, y me va a seleccionar todo. Pero cuando usted ya tiene información dentro de una cuadrícula, la combinación de tecla Control, Shift, Cursora hacia abajo y Control, Shift, Cursora hacia la derecha, le sirve solamente para poder realizar la selección de las celdas donde se encuentra la información. Solamente eso va a hacer. No va a realizar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque Excel le está permitiendo a usted que cuando nosotros realizamos una selección, lo podemos hacer cuando las celdas o cuando la hoja en este caso está en blanco con todo automáticamente. Pero media vez se encuentra ya información en ella, nosotros al presionar Control, Shift, Tecla de Cursora hacia abajo y Control, Shift, Tecla de Cursora hacia la derecha, me va a seleccionar solamente aquella celda donde Excel está reconociendo que tenemos información. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, claro. Entonces, cuando ustedes vayan a crear selecciones de celda, recuérdense que la tecla Control, Shift y Cursora nos va a servir para dos acciones diferentes. Me va a servir para poder seleccionar en este caso todo o para seleccionar solamente el rango que yo quiera. Esta sería la acción que me permite trabajar solamente con combinaciones de tecla y poder realizar automáticamente la acción. Quiero finalizar explicándole esto. Si ustedes ven, perdimos un poco de tiempo, pero no quiero finalizar sin antes explicarles esto que era importante también que lo supieran para la clase de serie. Fíjense lo que estoy haciendo acá, miren. Nosotros a veces nos vamos a encontrar con información dentro de lo que serían nuestras tablas que no hay información dentro de ellas. Entonces, ¿qué sucede cuando esta información que nosotros tenemos dentro de lo que corresponde a nuestras celdas queremos colocar una palabra? O sea, que queremos rellenar. Ya les explicaba que esta acción que nosotros estamos haciendo en este momento me permite a mí poder, en este caso, poder crear lo que sería seleccionar esta celda y poderle determinar a Excel que todas aquellas celdas que se encuentren en este caso vacías, poderlas rellenar. Hay una opción que me permite y vean lo que voy a hacer en este momento. Miren, lo voy a hacer desde acá a la selección para que puedan ustedes observar que, bueno, voy a eliminar eso para que me salga desde ahí. Hago la selección y ahora, miren, voy a colocar la palabra hola. Cuando ya coloco la palabra hola, vean, acá está mi puntero. Lo voy a llevar acá para que ustedes vean que no voy a tocar, en este caso, tecla. Hay unas teclas que me ayudan a poder crear simultáneamente una acción. Y esta acción, miren, lo que hace es que Excel automáticamente en las celdas me coloque. No estoy copiando, no estamos este día aprendiendo a copiar. Estamos aprendiendo a combinar teclas. Y si ustedes ven, automáticamente me ha colocado el texto que yo coloqué en la primera celda o donde yo la hubiera querido colocar en todas. Y la misma forma que les acabo de enseñar de rellenar, lo podemos hacer también con esta acción. ¿Cuáles son esas teclas? La tecla control y, en este caso, enter o intro, según como usted lo tenga. Esa tecla es la que me ayuda que automáticamente, al realizar esa acción, cambie esa celda y coloque, en este caso, el relleno de información que yo quiera. Ya les enseñé por medio de serie. Ya les dije que manteniendo cruz negrita hacia abajo podemos rellenar. Pero esta sería otra forma. Miren, teniendo seleccionado, coloco, en este caso, la palabra que quiero, control y enter y automáticamente realiza el cambio. No sé si queda claro esto que les acabo de mostrar o tienen alguna pregunta. Todo es claro. Está claro. Sí. Para los demás, ¿ha quedado claro? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No se preocupen. Voy a tratar de las grabaciones que se habían hecho anteriormente, poderlas unir. Ese día no voy a poder colocar el video, pero ya el día de mañana, en transcurso de la mañana, va a estar colocado. Les agradezco mucho y les pido las disculpas del caso. Miren que esta lluvia nos vino a afectar un poco, pero no se preocupen. Si el video no ha quedado bien, yo lo vuelvo nuevamente a grabar y se los coloco ahí. Entonces, pasen todos. Feliz noche. Les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias.